Esto fue aproximadamente a las 5 de la mañana, que son aproximadamente patrulladas de 3 sujetos a caballo que andan meravillando en la zona céntrica, por lo cual son trasladados hasta la dependencia policial por una infracción al código de falta. A posterior, se puede establecer que los 3 de aquí en que se conducían estas personas, le habían sido sustituidos en la zona de Villa Forcheri a los propietarios, que habían cortado alambrados y, bueno, con el fin de esta ley que fueron recuperados. Posiblemente tengan antecedentes no en esta zona, sino en la zona de Argullo Coro, porque son de esa ciudad. Son dos mayores y un menor. Fueron imputados por el delito de robo agravado y están siendo trasladados a la ciudad de Coro. Están teniendo que acreditar la propiedad a las personas propietarias y le van a hacer entre. Eso vamos a establecer una vez que estén las planillas puntuales. Por el momento, como hoy les pueden dar el nombre falso o documento falso, no, no, no sale por el momento. Ahora, una vez que estén fichados con las fichas hidrocopicas, se les puede establecer.